La verdad es que lo de estos fondos es curioso, no han llegado todavía y si uno mira la lista de peticiones que existen en este momento, más las promesas del propio Gobierno, pues ya nos los hemos gastado tres veces, por lo cual, bien empezamos. Con estos fondos se podían haber hecho tres cosas. Se podía haber repartido de forma proporcional, siguiendo criterios poblacionales o de peso específico en el conjunto del PIB de España, por las comunidades autónomas y que ellas, a su vez, hubieran hecho, de acuerdo con sus necesidades, un reparto sobre estos fondos. Se podía buscar una fórmula intermedia, como la que ha planteado en este caso Ciudadanos en su enmienda, y se podía haber montado el chiringuito. ¿Y qué hemos hecho? Pues montar el chiringuito. Entonces, al final vamos a tener una oficina en Moncloa, donde hay una persona, donde van a ir acudiendo todos los interesados en recibir esos fondos y allá se va decidiendo tú sí, tú no, tú qué traes, tú qué me das a cambio, no lo veo, sí lo veo. Y esto no puede ser. Es que estos fondos son fundamentales para el futuro de España. Y ya estamos viendo cómo los presidentes autonómicos están ya de turné por los diferentes ministerios buscando las partidas presupuestarias. Y en esos ministerios decidiendo tú sí, tú no, depende de dónde vengas, qué apoyos me traigas y qué votaciones haya en cada momento aquí en el Congreso y según lo que votes te daremos un dinero o no. Eso es un esperpento. Y eso es un espectáculo. Y lo normal, cuando viene esta cantidad de dinero, con la situación que viene por la situación que tenemos en España, es que sigan unos criterios objetivos con el objetivo de situar a España en los próximos años como una potencia europea como las demás. Y aquí nos montamos el chiringuito para que una vez más el Partido Socialista decida quién tiene derecho a dinero y quién no tiene derecho a dinero. Evidentemente es mucho mejor la propuesta que ha presentado Ciudadanos que la que hay actualmente. Muchas gracias. Gracias, señor García.